esto es arte humano sello tercera temporada soy mariela gómez cerro y bienvenidos a todos mis seguidores vamos a ah existen un montón de artistas plásticos que se inspiran en la moda que se inspiran en diseñadores y también al revés no cuando los diseñadores se inspiran en el arte en alguna colección alguna colección en algunos colores en algunos tipos de texturas y muchas veces esas y esas inspiraciones de un artista con respecto a otro no porque para mí los diseñadores también son artistas expresan sus compromisos su 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 manera de ver el mundo a través de la moda hola edu como andas bien bien me alegro ustedes por acá estamos todos bien estoy en capital ya hace un par de meses sí sí instalado trabajando muy contento sí me alegro me alegro que que comenzó hace unos meses ya bueno la última vez que charlamos te acordás que estaba en proceso eso bueno los sueños hay que cumplirlos en vida así que ya ese ya está ahora bueno vienen otros me alegro me alegro si dicen el punto de vista va variando un montón a medida que vos vas creciendo como toda profesión yo me valgo más de lo artístico creativo pero calculo que un médico que un abogado que un panadero es igual o sea el punto de vista va cambiando y está muy bien que cambie más que cambiar es evolucionar vos vas creciendo con tu trabajo te van pasando y te van atravesando un montón de cosas inevitablemente eso hace que vos tu punto de vista vaya mutando o sea todo va todo va evolucionando de la mano o no depende de lo que vos como estés atento de las cosas que te pasan en la vida entonces hoy en día y también lo social lo social que pasa también nos atraviesa y nos hace replantar un montón de cosas por eso vos me preguntabas esto hace 10 años te iba a responder una cosa hoy te responde otra el punto de vista tiene que ver desde lo creativo con la elección de un concepto con la elección de de cómo tiene estilo yo ya hace muchos años que vengo trabajando entonces ya tengo como un estilo yo tengo José a mí me parece siempre tu sí cuando yo veo tus todas ¿cómo se dice a todo el conjunto de indumentaria de una de una de un ¿cómo se llama? son colecciones colecciones cápsulas 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 yo veo esas cápsulas y parecen como muy futuristas ¿no? como que vas como un paso más adelantado a la a lo que nos va pasando ¿no? ¿cómo cómo haces para sacar esas ideas que yo nunca las vi a los diseños tuyos ¿no? así que bueno yo le invito a todos que los que no vieron los diseños de Edu lo miren porque verdaderamente es así ¿no? es como que vos estás en el 2050 ¿entendés? sí y sobre todo porque me interesa hacer una puerta a la moda masculina más que nada que yo siempre aclaro que me gusta recalcar que es masculina aunque una mujer también puede usarlo sin ningún problema pero el hombre tiene como menos opciones y siempre tuvo menos opciones entonces como que yo creo que la moda siempre digo lo mismo que la moda está en deuda con el hombre en cuanto a las propuestas que hay vos tenés un montón de trajes jeans remeras pero moda moda lo que la palabra moda la palabra moda y diseño engloba no poco muy poco entonces por eso yo también tomé la decisión de dejar de diseñar para mujer tanto como lo estaba haciendo la mujer tenía muchas propuestas y muchas marcas y muchos diseñadores y el hombre por ahí no y la verdad que cuando hice el cambio me di cuenta que fue una decisión muy bien muy acertada la verdad que sí y me gusta y también yo a veces el diseñador a veces trabajo un poco inconsciente consciente inconsciente pero si yo veo mi trabajo el de verano siempre hay una influencia étnica siempre hay como el medio oriente que me atrapa yo tengo antepasados de oriente medio ciro libaneses creo que algo vos tenés orígenes de ahí claro que esa cultura soy una mezcla porque soy una mezcla de españoles de ciro libaneses de nativos de la tierra argentina soy una mezcla y salió esto pero bueno evidentemente esta cultura que es exótica para nosotros porque tiene otras formas otro lenguaje otra forma de decir otros colores otros olores me llama mucho la atención sí me encanta se ve mucho yo hago como una especie de experimento diabólico porque te pongo la cultura de medio oriente te lo mezclo con el futurismo te lo mezclo con el estilo deportivo con el minimalismo de los 90 agito la coctelera y tiro y sale lo que ustedes ven que yo bueno también soy como bastante de no copiar de no seguir las tendencias como que bueno también es un poco que la moda hoy no sigue tendencias porque si que se usa todo que color está de moda todos o sea está de moda lo que a vos te guste lo que a vos te quede bien lo que vos es horrible pero a mí me encanta el verano yo vivo de verano ay sí ay sí en la cabeza ¿no? la vida sería siempre más feliz para mí si vivía en verano o sea sí ¿no? ¿y qué es lo que viene? ¿qué es lo que pensaste vos? porque no es lo que viene como este pulado desde arriba ¿no? sino qué es lo que vos pensaste que es la tendencia para vos en verano en el verano de allá también más allá de lo estético pienso en lo funcional pienso en qué qué hace una persona qué hace una persona sale está tiene tiempo libre entonces bueno ahí voy viendo qué tipo de prendas son acordes ¿viste? para un evento qué colores pensando también en la comodidad pensando que no te mueras de calor buscando tejidos que sean livianos no solamente caer en lo estético que está muy bueno lo estético pero también lo estético acompañado de lo funcional a mí la indumentaria tiene que tener ese costado funcional para que vos puedas también comprarme una prenda a mí y mezclarla con las prendas que vos tenés en tu guardarropa que seas que no termines como con un vestuario sino con una prenda de vestir y que sea que vos haces una inversión de dinero y que se te reitúe y también la moda hoy está pensando en prendas bastante temporales y eso habla de la conciencia ecológica que es otro punto que me interesa un montón hacer ese aporte ¿no? ese aporte desde el punto de vista sustentable que la prenda que vos compres te pueda durar varias temporadas para eso tiene que tener un tejido que lo acompañe una costura que dure a través de los lavados que los tejidos pasen por los lavados y no pierdan el color o sea bueno todo eso habla de los que sería el diseño sustentable ¿no? que la prenda no sea fácil ¿no? porque hoy se habla mucho de la fast fashion que son las prendas descartables que son las que contaminan un montón yo propongo prendas que sean más duraderas para que puedan tener como ese sello sustentable también que a mí me interesa un montón sí sí no eso es genial y eso lo que tenés atrás tuyo es de la temporada de verano ¿o qué es? porque todo me está preguntando qué tenés atrás Edu es como una especie de collage de un montón de prendas que que quedaron sobrantes y que dice sobrantes se fue tejiendo una prenda única o sea una prenda como para poder aprovechar que está hecho como medio sistema totora y tiene como todos los colores que yo había usado sí tiene bueno ladrillo un grisecito un verde un marrón acá o sea tiene como como varios tonos y es como una especie de musculosa tejida que simboliza un poco toda la paleta de colores que yo usé como para todos los restantes de tejidos no tirarlos sino reutilizarlos y bueno tiene esa creación ahí vos cómo creas elegís qué vas a hacer si es pantalón si es parte de arriba si es largo o es entero y después la paleta de colores cómo trabaja un diseñador yo que vengo de otro lado bueno el diseño el diseño es la mezcla del arte plástico y la arquitectura la carrera de diseño nace en la fusión de estas dos funciones toma de la arquitectura lo proyectual y toma lo inspiracional del arte como que saca de la madre y el padre lo mejor como que va sacando quien es lo mejor y lo exprime y yo trabajo bastante proyectual yo trabajo bastante proyectual porque mi formación mis profesores me han pulido de esa forma y yo como yo también trabajo como docente diría y también mis alumnos como que viste que te va marcando siempre como una filosofía y bueno yo soy proyectual yo pienso en el concepto pienso en las ideas y a partir de ahí desarrollo una cápsula y luego voy a los materiales y a los colores pero primero yo voy a la forma para mí es importante la forma primero veo bueno necesito siluetas mixtas siluetas ajustadas sueltas ahora que se usa bastante como el oversize que es como algo amplio que como que no tiene talle yo hago ponchos capas batas que no tienen un talle no responden a un talle yo les pongo como un talle fantasía la prenda con una etiqueta pero no responden a un talle porque te pueden quedar más sueltas o más o más ajustadas no tienen talle no responden a un talle son tipologías que caen alrededor del cuerpo como las togas bueno me gusta también referenciarme mucho en tipologías envolventes como las precorromanas si si las prendas son bastante unisex no responden si vos las ves no responden a un sexo y también que la moda está mostrándolo así son los nuevos lenguajes y a mí me parece como diseñador también interesante poder sumarme porque te quedas afuera sino porque el lenguaje va cambiando los usos van cambiando el consumidor el consumidor también va cambiando se va se va llornando también quizás en Argentina estamos un poquito más lentos con algunos procesos pero todo llega y los jóvenes justamente son los que los precursores de los cambios los jóvenes son los que van marcando el camino el nuevo camino y es interesante está bueno porque vos al dar clase claro al dar clase tenés contacto con gente joven y que te va comentando cuáles son no sé las nuevas lo que van pensando y lo que lo que ven con respecto a la moda porque claro la moda expresa una opinión ¿no? un cómo pararse en la vida y entonces está bueno es que no debe ayornarse la moda ya no es solamente qué es lo que uso lo que uso me representa lo que uso te dice quién soy sin yo hablar porque vos ves una persona vestida y la persona ya toda producida te causa una sensación pues a partir de ver a alguien se te disparan un montón de cosas ¿me entiendes? entonces es como que la moda es comunicación ¿me entiendes? es cultura es expresión es identidad o sea muchas veces se tilda la moda de algo de una cuestión solamente frívola de no sé verse lindo pero eso eran los 90 hoy la moda es otra cosa totalmente diferente la moda evolucionó un montón de hecho la moda evolucionó porque se profesionalizó no había universidades no había tanta educación hoy la gente estudia y estudia mucho moda porque hay un montón para estudiar desde historia moldería confección cómo vender redes sociales o sea es una profesión muy completa el del diseñador como un montón digo pero yo estoy hablando básicamente de por ahí una profesión que en su momento estaba como más ligada a lo frívolo ¿me entiendes? lo que no tenía ningún sustento y bueno a lo largo de estos años de los 90 ahora 30 años demostró que tiene un montón de sustento y bueno hay un montón de fenómenos que hoy están pasando a través de la moda la expresión de todas las nuevas generaciones que justamente hoy hablábamos tiene que ver con lo que le pasa a la gente adentro pero necesita manifestarlo desde afuera necesita verlo y que no haya tabús de que si vos tenés ganas de ponerte un traje que yo un traje yo y me pongo un traje y el varón se quiera poner una falda una pollera que se ponga bueno yo hice pollera para esta temporada de verano hice varias polleras sí hice varias polleras hace rato que tenía ganas de hacer polleras y sí me parece una tipología interesante también bueno llevándolo al estilo que yo lo propongo claro claro ya se va el tema de hoy se como que se se valora más desde la identidad que desde lo que es de mujer es de hombre como que bueno ya eso como concepto ya se quebró ya forma parte del pasado qué interesante ¿no? la de la de cómo es los diferentes tipologías no solamente las tipologías de cuerpo ¿no? que van cambiando también el ¿cómo se llama? la moda a seguir ¿no? ¿te acordás que había como una moda de que tenía que ser todo el mundo súper flaca pero que transparente y eso era lo que ponían arriba de la pasarela y me parece genial que haya que vayan cambiando también eso porque la gente no es así bueno estamos en la era de la diversidad en la moda entramos ya hace unos un par de años ya la moda está diversa diversa desde diferentes puntos de vista que lo analizamos los cuerpos por ejemplo es una de ellas que tenemos que ver si es real o es marquetinera pero es muy válida igual que este que se muestre vos ves cualquier desfile y en todos los desfiles vas a ver siempre modelos con cuerpos diversos vas a ver personas con diferentes rasgos antes estaba el tipo físico de cara perfecta hegemónica rubia de ojos claros ¿me entendés? hoy ya eso no hoy hay vos ves una pasarela de Chanel de Dior vas a ver razas etnias tipos de caras diferentes vas a ver diferentes tipologías de cuerpo modelos plus size que son como los talleres más grandes en WXL que usan la misma colección que están paradas al lado de las otras modelos entonces los desfiles están como muy diversos las campañas de fotos también y eso es un fenómeno eso nunca pasó eso nunca ocurrió claro y también no y con respecto a lo de las edades también tenés razón porque había una modelo creo que tenía 92 me acuerdo que no sé cómo se llama pero me había sorprendido de verla también toman gente mayor como modelos para vender joyas carteras bueno los desfiles ahora vos ves modelos de 30 40 y 50 pero ya hace varias temporadas que son las que las modelos que veíamos nosotros por ahí en nuestra época 90 y pico 2000 que pueden que pueden ser las madres de las modelos de 20 años y todas comparten la pasarela y eso es súper genial me parece que está que es muy productivo y eso también tratas ¿no? sí ay perdón me subí arriba también eso también lo incluís en tus los de las diferencias y la diversidad en tu colección en tu pasarela sí sí siempre estoy buscando nuevos talentos o modelos que de diferentes edades ya lo mostré en producciones de fotos en desfiles y me parece interesante seguir haciéndolo o sea me parece a mí que habla un poco de mi ADN o sea de esa cuestión de diversidad de edades sí porque yo por una cuestión comercial también yo necesito vender yo vivo de esto entonces tengo que venderle a todos o sea me parece que es importante pero si yo no lo muestro es como que nadie sabe porque me ha pasado a veces me mandan mensajes y dicen muy lindo todo lástima que es para jóvenes muy lindo todo pero le digo no dentro de la colección está bien que lo aclares sí está bien que lo digas sí dentro de la colección vos encontrás algo obviamente que por ahí si a vos te gusta una prenda súper transparente porque estoy usando también muchas telas transparentes para hombres porque me interesa hoy en día me interesa mucho recalcar la sensualidad en el hombre porque la sensualidad siempre fue patrimonio de la mujer entonces yo quiero bueno mostrar un hombre sensual también ¿por qué no? y por ahí bueno ese tipo de prendas con no sé tejidos calados porque para un hombre más grande no se puede animar pero va a encontrar siempre hay algo que vas a encontrar para tu edad es cuestión de que vengas que busques o que te fijes y que hablen con vos que lo vas a ayudar claro total sí sí Edu qué bueno y después tenés bueno sí después aparte tenés la tipología de cuerpo tenés la cuestión de de las edades y después está todo este nuevo fenómeno de que está pasando de las identidades ¿no? de que se abrió se abrió y bueno y era necesario que la gente se pudiera expresar de cómo se percibe ¿me entendés? entonces eso también hizo que dentro de la moda todas las categorías puedan tener su espacio de expresión de uso que antes no ocurría sí todas las personas tienen tienen que animarse a mostrar mostrar lo que quieren ser a partir de y ponerse lo que quieran y me parece genial que les des un lugar también a que las demás todas las personas se puedan sentir lindas ¿no? lindas y libres ¿no? y que puedan expresar que puedan expresar quiénes son qué les pasa qué les gusta ¿me entendés? sí bueno la sociedad la componemos entre todos entre todos componemos la sociedad en la que vivimos intentando bueno cada uno tener su espacio de libertad que la libertad también es todo un tema y sí entre todos tenemos que incluir a todos ¿no? que nos incluyan que me incluyan es lo que queremos todos que nos tengan en cuenta ya no importa la edad o si sos mujer o grande o morocha o rubia y Edu me contaste al final cuál era tu cápsula de verano me dijiste no me dijiste no mira para el verano bueno yo lo estuve presentando en diferentes eventos ay contame cuáles fueron los otros sí ay contame cómo fue anoche estuvo el de la agencia Multitalent acá en Capital que agradezco a Marcelo Severa por la convocatoria fue un desfile encima muy interesante porque fue un desfile al beneficio de Fusoca que es una entidad que te encarga de apoyar y de acompañar a enfermos con cáncer ya sea en la parte legal en la parte de medicación el acompañamiento de la enfermedad de los tratamientos viste bueno ayer se llenó el desfile estuvo muy bueno compartimos con con varios colegas después se hizo como una especie de me sale remate pero no es remate subasta se hicieron subastas con donaciones de todas las marcas los sponsors los enseñadores para seguir juntando fondos porque la fundación necesita mucho fondo ¿cómo se llama la fundación? ¿te acuerdas? ¿cómo se llamaba la fundación? sí Fusoca 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 y estaba su representante y bueno nos contó un poco a todos porque viste que hay un montón de temas que por ahí uno ignora necesitamos información totalmente y eso fue la agencia Multitalent me resuena sí bueno estaba Pampita Carolina Ardoain estaba Sofía Sámolo Natalie Weaver Soledad Villarreal bueno varias modelos conocidas apoyando también que bueno que es toda una camada de modelos de 30 y pico 40 que es lo que te contaba que la moda también está convocando a modelos así conocidas y bueno se hizo un evento muy interesante eso fue lo que pasó ayer pero bueno yo ya vengo con una seguidilla de eventos mañana me toca en la ciudad de La Plata moda difusión ay qué bueno para la gente que está a La Plata sí el domingo desfilo a mis alumnas en el mismo evento así que bueno vengo toda de una maratón de presentaciones que bueno muy contento también sí convocatorios y hablándote de la colección en sí bueno la temporada siempre la temporada de verano es como un poco más colorida un poco más arriba que la de invierno eso ya es como parte de de mi propuesta para verano para este verano utilicé una paleta de colores bueno fría pero bueno con estampados estampados tipo búlgaros camisolas con muchas caídas qué lindo sí palazos de gaza algunos shorts bueno una moda también como muy variada túnicas batas con capucha bueno todo lo que estoy contando va a estar todo reflejado en tiktok en facebook estás en tiktok ¿cómo se llama para los que tienen tiktok que te pueden seguir ahí? edu urquiza edu guión bajo urquiza sí 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 por ahora estoy subiendo contenido de la marca pero en algún momento me voy a animar a hablar así como estamos hablando nosotros viste que tiktok tiene como muchas aristas y yo todavía no exploté esa parte de exponerme todavía o de dar consejos o de charlar del tema que me salga todavía no todavía en algún momento me animé siento que tengo cosas total y sí porque aparte sabés ¿no? a verás bien así que anímate sí en algún momento me voy a animar pero bueno por ahora comparto material por ahí de backstage que no sé lo que la gente no ve ah así que bueno todo lo que hago en mis redes sociales lo pueden ir como siguiendo lo puede ir la colección nueva sí sí ahora en instagram también se llama edu-urquiza ¿no? sí sí así que bueno ya hay publicadas algunas algunos adelantos de lo que es el grano las camisolas que te abro las túnicas la paleta de colores con muchos colores de la tierra ah vi colores de la tierra eso me gustó sí sí que también si te gusta esa paleta podés aplicarle color con un accesorio con tu calzado con unas gafas para que no quede todo tan tranqui uno le sube el volumen ¿te cortaste vos? ah yo te escucho ah está no se había cortado viste pero no sé quién si yo o vos claro pero eso está bueno que vos nos digas ¿no? porque eso después si le pones un par de zapatillas así fluo o no sé qué y rosa o verde como no está aquí porque hay gente que le gusta porque hay gente que le gusta más el color como a mí ¿viste? claro entonces bueno si te gusta más el color se lo vas como aplicando vos con los accesorios claro claro con una capera bueno con lo que sea sí no, sí no, no, no sí, Edu genial genial Edu me encantó hablar con vos ya se termina el programa en 45 y donde la próxima es entonces mañana vas a estar en La Plata en ¿cómo me dijiste? en Pasaje a Dardorrocha en Pasaje a Dardorrocha sí el evento se llama La Plata Moda Difusión Moda Difusión y estoy a las 18 horas a las 18 y el domingo me dijiste que desfilaban tus alumnas en el mismo lugar porque La Plata Moda Difusión es un desfile que se hace hace 30 años en la ciudad de La Plata donde participan un montón de diseñadores no solamente yo un montón tenemos no sé 10 o 15 ay qué bueno y bueno a mí me toca mañana a las 18 y el domingo le toca a mis alumnos qué bueno qué bueno todo lo mejor lo mejor para vos Edu sí me encantó hablar con vos igualmente vos sabés que parece que hablamos hace muy poco y pasa un montón que hablamos pero bueno siempre se hace tan dinámico que el tiempo vuela el tiempo vuela sí pero después Edu espero que nos podamos ver y nos podamos encontrar yo creo que sí que la segunda la segunda es la vencida seguramente nos vamos a cruzar nos vamos a juntar con Agus los tres le mandamos un beso gigante muy bien sí sí saludos desde España te mandan mira grandes cubrimiento un ejemplo a seguir saludos desde España gracias Paula bueno Pau un abrazo enorme y vamos a seguirnos así nos podemos estar más conectados Pau les mando un beso a todos y bueno voy a seguir besos a todos y besos Edu hasta luego chao adiós chao chau Gracias.